Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde la alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fiel bondad Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Me hirió el pecado Yo fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendico, menso amor En la cruz En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con el seré con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Todo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu En la cruz, en la cruz Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Todo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Todo vi a Jesús Ya se acercan En el cielo, en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca Juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor Por su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy De los que les recortan y nunca se avergan Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Aunque en esta vida, no tenga riquezas, sé que allá en la gloria, Tengo mi mansión, cual alma perdida, entre la pobreza, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeado, y de tentación, pero Jesucristo, que me está probando, me llevará a salvo, hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Por eso, muchas gracias, señor, gloria. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa, no hecha de manos, fue a prepararnos, a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Google Corporation Ahí es un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy hoy, me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Todo el creyente fiel pone la demora Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí De la vida Quiero gloria a la gloria a mi padre Quiero gloria a mi padre Por favor, con el sueño Pará, ya me ha hecho para mí Ésta cara Una gloria a mi padre Con el amor En la vida En la vida En la vida En la vida Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha venido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la fe manager Y también he guardado la vida Y también he guardado la fe En el mundo tendré que sufrir Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Y a su nombre Gloria Brilla su lumbre viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi Si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi redentor amado Veo a Jesús mi redentor amado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciéndolo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Aquí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Porque grande es, maravillas haces tú No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza Digno de gloria y de alabanza Digno de gloria y de alabanza No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay nadie como 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 tú Aunque en esta vida Al tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión La alma tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá en la gloria y de alabanza Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Y caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Pero Jesucristo Que me está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Cristo a cada raza, un linaje humano puede impartirle plena salvación De una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol Suenen dulces signos, tragos al Señor y oíganse en concierto universal Y desde el alto cielo, barca el Salvador, para beneficio del mortal Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y desde el alto cielo, gloria, gloria si cantemos en Belén Sea nuestro gran hijo también Montes y collados, brujan leche y miel Y abundancia esparta y insolar Gózense de los pueblos, gozense de Israel Que a la tierra vienes a la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y en cantar de gloria, gloria si cantemos en Belén Sea nuestro gran tipo también Salte de alegría, lleno el corazón La batida y pobre humanidad Dios se compadece viendo su aflicción Y de nuestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y en cantar de gloria, Dios suene en Belén Sea nuestro gran tipo también Cliave en el templo, Dios suena en losanos Llegar nuestras vidas Y en cantar de gloria, Dios suene en Belén Vamos hacia abajo y a la gente Se la ganaольkee, Dios suene eniel Dios suene en el alma Y en tant qualified, Dios suene en Belén Y en cantar de gloria, Dios suene en angelrospectivo Gloria, gloria silocadura si cantemos a una voz Dios suene en el momento en el momento en el momento en el momento Lifane Gloria, gloria si cantemos a una voz Oh Dios, gloria, si cantemos a una voz. Quieres cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro Señor. Jesús, mostréle mi dolor, perdí nuevamente, vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi en razón, y siempre feliz con el seré. Vivir en Cristo, trae la paz, con él la brindaré. La suyo soy, y doy la paz, a nadie temeré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi en Jesús, y siempre feliz con el seré. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy al estar. Y te convida, con dulce a paz, tierno diciendo, ven. Oh, tan grata es nuestra reunión, cuando al fin es el especial mansión. Con el extremo de comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela, tuve al estar, vuelve a decirte, ven. Años, mi alma en vainidad pidió, ignorando a quien por mí sufrió. ¡Oh, que en el caballero padeció, el salvador! Mi alma allí divina, gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí de mi reto, el salvador. Mi alma allí divina, gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí de mi reto, el salvador. ¡Gracias! El vino a mi corazón, soy feliz por la vida que Cristo me dio, porque el vino a mi corazón. El vino a mi corazón, el vino a mi corazón, soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón, vivió y murió. Por mis pecados, vacía está la tumba porque él triunfó, porque él vive, triunfaré mañana. Porque él vive, ya no hay temor, porque yo sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Y cuando un día todo el río cruce, con el dolor batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey. Porque él vive, porque él vive, triunfaré mañana. Porque él vive, ya no hay temor, porque yo sé, que el futuro es suyo. La vida va más y más. Por la gracia de Jesucristo a su reino yo iré. Porque a mí, ya me ha convertido, águila seré. Porque a mí, ya me ha convertido, águila seré. Cuando venga a mí, ya me ha convertido, águila seré. Cuando venga mi Jesucristo, yo lo esperaré. Con mis cantos y alabanzas, lo recibiré. Muy contento y entusiasmado, feliz gritaré. Aleluya, gloria al Señor, y lo seguiré. ¡Gracias! ¡Gracias! Andaré, volando muy alto, y me gozaré. Mi alimento será muy rico, será leche y miel. Andaré en los aires volando, infeliz yo seré. Por la gracia de Jesucristo, águila seré. Cuando venga mi Jesucristo, yo lo esperaré. Con mis cantos y alabanzas, lo recibiré. Muy contento y entusiasmado, feliz gritaré. Aleluya, gloria al Señor, y lo seguiré. ¡Gracias! 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 Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie, en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, sus promesas fieles son. Mi alma guardará, alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Gozo de servir a Cristo en la vida diaria aquí Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí Gozo, ay sí, el servir a Cristo, gozo en el corazón Cada día el napole que me ayuda a pensar Y la gozo, gozo en el corazón Gozo de servir a Cristo, gozo que triunfante está En la pena o tristeza, Cristo todo vence ya Gozo, ay sí, el servir a Cristo, gozo en el corazón Cada día el napole que me ayuda a pensar Y la gozo, gozo en el corazón Gozo de servir a Cristo, aunque solo ande yo Es el gozo permanente, el calvario nos logró Gozo, ay sí, el servir a Cristo, gozo en el corazón Cada día Él da poder y me ayuda a vencer Y la gozo, gozo en el corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.